Bueno, buen día, gente. Volvimos porque ya tenemos a nuestra primera conectada. Tenemos a María Isabel Bosco, la presidenta comunal de Lortondo, que nos va a contar el próximo domingo de una feria de emprendedores. Así que le damos la bienvenida. Buen día, María. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo nos va? ¿Cómo va? Bien, muy bien. Bueno, acá organizando nuestra próxima feria de emprendedores, les quiero contar que es una feria que se viene realizando una vez por mes para, bueno, justamente darle la oportunidad a todos aquellos que se han sumado a manos emprendedoras de Lortondo, la oportunidad de una venta más masiva. Así que en eso estamos. En esta ocasión va a ser en uno de los balcones grandes que nosotros tenemos acondicionados para espectáculos musicales. Bueno, en ese galpón se va a hacer la feria porque se prevé un domingo muy frío. Sí. Entonces, este galpón también está dentro del predio del Parque 19 de Marzo, que es el gran pulmón que tiene el Hortondo. Así que ahí estaremos en el horario de invierno, es temprano, a partir de las 2 de la tarde. Los horarios veranígos son a partir de las 6 y media o 7 de la tarde para la feria. Pero en esta oportunidad, entonces, como te decía, va a ser a partir de las 2 de la tarde. Nosotros siempre amenizamos la feria con algún evento también musical. A veces hay academias de danza también que hacen todas sus expresiones artísticas. Y en este caso nos convoca Marcos Gómez, que es uno de los últimos cantantes que tuvo Banda 21. Así que creemos que va a ser un buen espectáculo. Y como siempre, invitarlos a venir, a participar, a ver de qué se trata nuestra feria. Es muy variada. Hay un gran, gran corredor gastronómico. Nosotros hemos estado apoyando siempre a todos aquellos emprendedores. Entonces, en un principio fue como una salida laboral o una ayuda para a veces las mujeres. Pero hoy por hoy tenemos muchísimos hombres también y grupos familiares que están trabajando en esto. Sabemos que el dinero está escaso y entonces una forma de ayudar a la economía hogareña. Me encanta. Perfecto. Entonces, este domingo, a partir de las 2 de la tarde, me parece perfecto la elección de hacerlo en un lugar cerrado y saber qué se hace. Artista, gastronomía. Viste que también venía a elegir tu regalo para el Día del Padre. Sí, porque hay un poco de todo. La verdad que esto es un grupo que se armó después de la pandemia. Y creo que hay que rescatar las cosas valiosas de esos dos años que realmente fueron tan... Una eventualidad enorme y no estaba previsto por nadie. Pero creo que también sirvió para abrirnos un poco la mente y ver qué otras cosas teníamos la posibilidad de hacer. Así que esto surge básicamente para, como te decía, ayudar a la economía del hogar. Pero también ayuda a mucha gente que a lo mejor estaba muy cerrada, muy adentro de sí mismas, muy adentro de los hogares. Y es una forma de sociabilizar, de hacer un proyecto, de pensar en el futuro. Y, bueno, nuestros emprendedores han ido variando, han ido mutando. Algunos empezaron con una cosa y hoy están en otra. Y para todo esto nosotros estuvimos apoyando concursos durante todo el año pasado. Se hacían cursos mensuales también para poder trabajar en presupuestos, en cómo mejorar la producción, en carnet de manipulador de alimentos, en, bueno, cómo llevar a las redes de mejor forma. Porque vos sabés que por ahí una foto bien sacada a un producto y una foto más o menos sacada... Claro, cómo vender su producto. Cómo vender el producto que cada una realizaba. Así que nosotros estamos muy contentos porque se ha avanzado muchísimo con estos grupos. Justamente esta semana se han sumado 20 emprendedores más. Así que para nosotros son cifras importantes y que mueven mucho la economía local. Perfecto, me encanta. Me parece un buen comienzo y que sea una vez por mes no es poca cosa tampoco. Por supuesto, por supuesto. El año pasado también hicimos algunas saliendo del predio 19 de marzo. Algunas en el centro cívico, en la plaza que está frente a la comuna de Lortondo, frente a la iglesia. Hicimos la feria navideña en ese sector que también estuvo muy lindo dentro de la plaza. Y bueno, le vamos buscando distintos lugares también. Pero hoy por hoy el lugar donde más se ha hecho y se sigue haciendo es en el parque 19 de marzo. Perfecto, me encanta. Bueno, María, ¿cómo está la ciudad de Lortondo? ¿Cuáles son algunos, además de este evento que se ve en este domingo, tienen algún otro en camino o en pie? Tenemos muchas obras en la calle. La idea es poder ya ir exterminando algunas para empezar otras. En este momento se está hormigoneando una de las de la mano de la avenida Sarmiento. Una obra que realmente nos encanta poder hacer porque se le vía el arreglo de esa calle hace mucho tiempo. Es la calle principal que tiene el barrio norte de Lortondo. Así que estamos siempre trabajando en distintas obras. Estamos también en el sector de cordones. Estamos terminando un paseo recreativo peatonal que se hizo a la isla de la avenida Sergio... Perdón, Ernesto Lopardi, que es una de las avenidas que conduce a la Ruta 90. Ahora se le están colocando bancos también. Bueno, se está pintando toda la senda. Y, en fin, estamos tratando siempre de mejorar, en este caso, para seguridad. Porque era una vía que se usaba muchísimo para entrenamiento, para todos aquellos que corren o que caminan. Y, bueno, es una forma de darle mayor seguridad. Porque hay todos que están preparando de la ruta este paseo. Entonces, siempre viendo uno, un tema grande, seguridad. Otro tema grande también, mejorar deudas que teníamos como sociedad en algunos barrios. Otro tema también es embellecer. Porque, bueno, queremos también que luzca mejor. Así que, siempre estamos con mucha obra y para adelante. Y tratando de, no solamente la obra pública, sino también tenemos muchos convenios con distintas universidades. Apoyando a nuestros universitarios. Tenemos muchas becas para ellos también. Trabajando en esta última semana con un tema de transporte. Bueno, ahí hubo un montón de cambios. Porque la empresa La Santa Esquina, que venía diariamente a los tontos, bueno, dejó de existir como tal y fue absorbida por centrar el corte. Así que, ahora estamos con otros horarios. Otros viajes que nosotros, en otra época, teníamos con centrar el corte y se había perdido. Así que, ahora hemos recuperado algunos viajes. Y, esta semana, nos tocó trabajar mucho en eso. Porque no podemos quedar sin conexión máxime que, hoy por hoy, se necesita tanto. Veníamos de muchísimas más conexiones. Nos tuvimos que adaptar a que se fue achicando todo el tema de transporte público. Pero, como servicio esencial, tuvimos que estar ahí apoyando esto. Porque, para nosotros, es indispensable tener buena conexión con Rosario, con Venado, con Firmar. Con todos los grandes lugares que nos rodean. Perfecto. Y, María, ¿cómo te tratan estas elecciones? Porque vas a volver a ser candidata. Sí, nosotros vamos por nuestro tercer periodo. Vos sabés que en las comunas son periodos cortos, de dos años. Nosotros, a fin de año, va a ser cuatro años que estamos. Pero, bueno, el primer periodo fue atravesado totalmente con la pandemia. Así que, en este último periodo, es como que pudimos realmente avanzar mucho en el Hortón. De cualquiera que nos visita o que vive, sabe que acá no se detuvieron nunca las obras. A pesar de, bueno, no estar alineados con el gobierno provincial ni nacional. Se ha trabajado enormemente con recursos genuinos. Nunca se ha parado nuestra obra madre, que es la obra de cloacas. Las obras del Hortón, los servicios públicos del Hortón están diseñados para cubrir totalmente la localidad. Porque a veces hablamos de algunos lugares, pero tienen a lo mejor el 30% de una obra, el 20% que está cubierto con otra obra. Acá tenemos gas natural, agua potable, bueno, por supuesto iluminación, desagües. Pero esta obra que es tan fundamental para el medio ambiente, para no contaminar mapas, está proyectada para todo el Hortón. Y ya estamos en un 30% de haber llegado, o sea, a los hogares con posibilidad de conexión. La mayoría de ese 30% ya está conectado, pero también hay otros que aún pueden seguir conectándose. Así que siempre para adelante, no hay excusas para no trabajar. A veces la casada resulta corta y uno no, viste, tenés que decidir, bueno, va por acá o va por allá. Que no es fácil, no es sencillo, pero lo intentamos hacer. Y como te decía, tenemos muchos proyectos, mucha posibilidad. La gente que recorre el Hortón ha visto el gran cambio que se ha producido en este último año y medio. Pero por eso la idea es poder seguir avanzando, poder terminar obras que ya están empezadas y ir por otras que son súper importantes también para nuestra localidad. Perfecto. Más que nada mostrar, como siempre, una buena candidatura, mostrar una buena gestión. Bueno, te deseo todos los éxitos, María. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por esta conexión. Adiós. Bueno, volvemos. No sé, había un móvil que todavía no sé si terminó o no en este momento. No sé, había un móvil que todavía no sé si terminó. Gracias. Gracias. Amén.